¡Suscríbete al canal! Un poquito de miedo tener velas en mi casa O encenderlas, entonces sí a veces tengo velas así de colación Pero para encenderlas no, por eso no las compro Pero sí, tenían varias cositas Y bueno, compré algunos jabones, algunos antibacteriales y algunas cositas Así que vamos a empezar con todos los jabones y aromas que tenían Me faltó uno, pero porque no lo tenían Espero que luego que vaya lo encuentre Pero pues bueno, sin más ni más, vamos a empezar Y estos jabones normalmente cuestan $6.50 Como eran ahí Pero tenían la promoción de que comprabas ¿Cuántos? Eran $5 por $23 Entonces pues está bien, creo Sí No sé Supongo que es una promoción, no sé Ahorita no puedo contar No puedo hacer matemáticas, no hagamos matemáticas ahorita Vamos a divertirnos Al menos para mí las matemáticas no son divertidas Pero bueno, vamos a empezar Sí, les digo, estos me costaron $5 por $23 Originalmente eran $6.50 cada uno Y no, sí, porque hubieran sido como unos $30 a lo mejor Si los hubiera agarrado, sí, por supuesto Sí, ya hice las matemáticas así como que rapidito Round it up Y también agarré de estos, pero bueno, vamos a empezar Ok, el primero es este Me encantan los diseños que les pusieron este año Están bien bonitos, vean Este dice Halloween Son jabones, pero como verán Parecen como si fueran agua Son líquidos Pero sí, este dice Halloween Vean qué bonito Me encanta, me encanta Les digo los diseños Este es en amarillo Y huele como a limón Huele a limón, sí Sí, limón Y este A ver, vamos a ver, no me acuerdo Este fue muy bonito Este fue de mis favoritos Este es Goldfriend Vean qué bonito Este es como con tema de una Sugar Scout Como una calaverita Y es todo líquido en rosa Y este huele súper rico Este es así como No sé, es como entre flores Y dulcecito Sí es dulcecito Pero no así muy fuerte No es dulce así empalagoso Para que mejor me entiendan Pero me encantó Este es mi favorito Les digo Aparte del diseño Huele hermosísimo Y este que es mi menos favorito Vean Este se llama Candy Corn Es como Unicorn Como unicornio Pero es de Candy Corn De dulce Y bueno Trae un unicornio Me encanta el diseño Esto sí Me encanta que le pusieron El Candy Corn aquí Todo el diseño Está muy bonito Muy bonito El líquido es en En color Morado Pero este huele A dulce así A dulce, 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 dulce Como si fuera Algo así como Como dulce De algodón de dulce Algo así Algodón de azúcar Pero sí Este está súper dulce A mí la verdad no me gustó Pero al Junior sí le gustó Entonces bueno Este lo compré Y lo voy a poner en el otro baño Porque yo no lo pienso usar Bueno, bueno, lo pongo a la cocina No sé O sea, no huele mal Obviamente no va a oler mal Huele rico Pero está demasiado dulce Para mi gusto Y este también huele Muy bonito Este es el Perfect Pumpkin Y vean Este trae un gatito Trae un gatito Y se llama Perfect Pumpkin La La Jack O'Lantern Perfecta Y este huele Súper bonito Este huele como No sé Me recuerda un olor Es como Como el Spice Yo creo que ese Este perfume O jabón Para Para hombre Que es el Como el Irish Spring Algo así Pero como en dulcecito Bueno, al menos ese aroma Me da a mí No sé Como el Old Spice Algo así Me recuerda a un perfume De caballero Pero como que De los 80 Creo que es el Old Spice Lo que huele así Pero en dulce O sea, huele muy bonito Este me gustó mucho Y sí, porque es de especias Entonces yo creo que por eso Me da ese olor Es como de Pues se supone de Este es como que el más De De Halloween O sea Sí, pues es de Calabasabaya No sé ni Qué estoy diciendo Pero espero que ustedes Me entiendan Y bueno, este Es el Vampire Blood Este también huele muy bonito Este, como verán Es pues con tema De vampiro Trae ahí la boquita Con los dientes Así muy padre Y obviamente es rojo Este se llama Sangre de vampiro Y este de mí Huele muy bonito Este es como Me recuerda algo así Como Frambuesa O vino Algo así Dijo Junior Que a él le dio olor Como a naranja Le dije No, no a naranja Nada que ver A uvas Que vale de uva a naranja Verdad, nada que ver Pero sí Él me dijo Huele a uvas Pero yo pienso Que le dio olor a uvas Porque se supone Que es como de vino O a lo mejor es olor a uvas Y yo pienso que es de vino No sé No sé Pero yo pienso Como que Sí, como que es este Yo creo que Como los viniedos O vineidos No sé cómo se llaman The vineyards A lo mejor por eso Es que de olor a uva Porque les digo Sí, me ha enviado Un olorcito así Como que vino Como no muy concentrado Porque huele también Como frambuesa O sea, un Un olorcito así Muy bonito Muy rico Eso sí O no muy rico Porque no me lo voy a comer No se lo vayan a comer Escavó, no se come Este También Compré este Vean Este viene siendo El girlfriend Y viene siendo Una cremita Esta Es como Como de la misma De este Y de hecho Tenían el antibacterial De spray De este También De espuma Pero dije yo Era como para Traer en la bolsa Porque era pequeño Del mismo tamaño Estuve a punto De comprar Pero dije yo No Acá donde yo vivo Hace muchísima Muchísima calor Y decía ahí Que no puedes traerlo En temperaturas De 120 y así Y acá llegamos Como 115 veces Así que De hecho ahorita Hace muchísimo calor Por eso no me lo traje Porque dije Pues no Capaz de que me explote En la bolsa La verdad Me dio miedo Pero sí me lo traje Este que viene siendo La crema Y bueno pues sí Es nada más Así como que Les digo crema Como verán Es como una loción Loción Y vamos a ver Si huele Porque la verdad Ni lo li Ay sí huele bien rico Huele Obviamente igual a este Huele así como Dulcecito Así rico Este me encantó Tengo que comprar más Definitivamente De esos tengo que comprar más Porque me encantó Ni siquiera lo li Sinceramente cuando estaba En la tienda Lo agarré Y así como que Ay qué padre Lo agarré para traerlo En mi bolsa Pero la verdad Es que ni siquiera lo li Así viviste Y bueno también Vamos ahora Con los antibacteriales Porque sí Esos fueron Los cinco que compré De estos Y esta fue La única cremita Que compré Y bueno Compré también Unos antibacteriales Para traer en mi bolsa Compré este Que viene siendo El Pumpkin Perfect Pumpkin O sea todos Son como que Los mismos De estos El Perfect Pumpkin Y estos Son antibacteriales Estos pues Me gusta traerlos En mi bolsa Siempre compro Cada año Y bueno Cada que se me acaban Los bien Pero sí El Halloween Siempre voy a comprar Entonces bueno Compré este Compré también Este Que es el Vampire Blood Como este Compré también El Candy Corn Este Y compré Me encanta Me encanta el diseño No lo he oído Huele como A ver Huele como perfume Dulce Como No fuerte Dulcecito No sé qué huele Es como Sí como un perfumito No huele tanto como dulce Es más bien como un perfume Como un perfume Que te echas así Dulcecito Suavecito Así huele No me explica nada Ya sé Pero bueno Este Sí Y este es el único Que trae brillo De hecho No sé si vean Pero me echan la mano Y vean Me quedan unos Destellos de brillo No se alcancen a ver Pero sí Este De estos nada más Tenían este No tenían el jabón Después espero Que lo saquen en este O no sé Ya lo sacaron Y yo nada más No lo encontré Porque cuando yo fui Solo tenían estos Otros que compré Pero Quiero el de este También Nada más para tener En mi colección Y bueno Lo último Ah no Me faltaba este otro Que es el de Howl Howl Este También este lo encontré Eso bueno También me traje este Y este es el que les digo Que huele como a limón Y vean Encontré también este Y este viene siendo Como un Llaverito Y lo padre de este Es que este Es para meter Estos Los metes así O sea por acá Porque tiene Un como hueco Y luego lo metes Aquí por debajo Yo tengo uno Pero para mi bolsa Pero cuando vi este Dije tengo que tener ese Obviamente que tengo que tener Así Entonces cuando quieres ponerte Pues obviamente Que es por este lado Vean Aquí como quiera Puede abrir Y pues ya te pones Pero está bien padre Y esto lo voy a tener Colgado en mi bolsa Y vean este Este hace un ruido Vean Que padre Me encanta O sea le aplanas Aquí esta parte De acá abajo Y hace un ruido Me encanta Entonces si Este lo voy a tener En mi bolsa Y por eso fue que lo compré Pero me encantó Bueno de hecho Bueno de hecho este Lo agarré gratis Porque este Originalmente costaba 10.75 Pero yo lo agarré En oferta Porque tenían un cupón De que si comprabas Algo de Algo de 10 dólares Te daban algo De 14.50 O menos Y bueno Escogí este gratis Porque como ya había Comprado todo eso Este pues pude Comprar este Así que Bien padre Eso si Eso fue lo que Compré Y bueno En todo fueron No me acuerdo Ni cuantos fueron 37 dólares 37 dólares Un montón de jabones Fue lo que compré Pero si Todo sea por las manitas Limpias Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Si quieren más videos De esto Yo sé que normalmente No es el tipo de video Que he estado haciendo Últimamente Pero pues A mi me encanta Y ahora que es Halloween Me estarán viendo Más seguido Porque me gusta Enseñar las cosas Así que vean mis reacciones Y todo De las cosas que muestro A mi me encanta Me encanta Y pues Nos vemos en el siguiente video Bye mis hermosos